La gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, afirmó que todos los damnificados de la región montaña cuentan con el respaldo de su gobierno, así como de los niveles federal y municipal. La mandataria estatal entregó material como calzado, colchonetas, frazadas, láminas y otros artículos, donde reiteró su compromiso de salvaguardar el bienestar de la población guerrerense. Salgado dijo que las lluvias de Yom dejaron afectaciones en todas las regiones del estado, por lo que inició una gira de trabajo para llevar brigadas médicas y otros servicios. Todas las regiones tuvieron afectaciones. Este huracán, que luego se convirtió en tormenta, pues vino a dejar muchos daños en todo Guerrero. Sabemos que la montaña, la sierra, en Acapulco también y en la Costa Chica, son las regiones que fueron más afectadas en sus comunidades. Por eso estamos aquí, para apoyarles, para decirles que no están solos. La gobernadora resaltó que, pese a la desgracia, los habitantes de la montaña se mantienen alegres y con entusiasmo de poder trabajar. Que no hay huracán y que no hay lluvia que pueda acabar con la riqueza de esta tierra maravillosa que es la montaña. Que no hay adversidad capaz de apagar el brillo de nuestros pueblos y comunidades indígenas. A esta entrega de apoyos, asistieron las y los alcaldes de los diferentes municipios de la región montaña, quienes manifestaron los diferentes problemas que acontecen en la zona, como los cortes carreteros, la destrucción de cultivos y el desabasto de productos de primera necesidad. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.